El motivo de esta carrera de Solidaria es para ayudar a la ONG PSE por la sonrisa de un niño, con su sede en España que trabaja con niños desfavorecidos en situaciones de riesgo de exclusión, problemas familiares, zonas marginales en Camboya. Un día familiar, un día de la institución, además lo hemos hecho coincidir con el coro del rector, una vez más, por fin, ya después de todo lo que hemos pasado de pandemias y demás, pues hemos cumplido con la edición número 19 del coro del rector. Han participado más de casi 250-280 corredores, pues de entre todos los colegios de Madrid, la Universidad Camilo José Cela, el UCJC Sport Club y luego gente que se inscribe también porque también se deja inscripción libre y que creo que ha sido un total éxito, porque esta casa es lo que transmite, esa unión y esa vida familiar de todos. Y es eso, un día familiar, un día bonito, en el que nos juntamos como comunidad educativa en favor de una causa con la que estamos muy concienciados y a raíz de eso celebrar esta gran fiesta en la que juntamos a la comunidad educativa SEC para ayudar a aquellos que más lo necesitan y como familia SEC es muy bonito poder volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!